Bueno, y le quiero agradecer al presidente de Canacintra, de verdad, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema, de este y otros temas. Agradezco a Abelardo Pérez Estrada, repito, presidente de Canacintra. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, amigo, Pepe. Muy bien, muchas gracias. Mañana voy con frío, pero aquí contigo con mucho gusto. Sorprendió allí ya que estábamos al aire y todavía nosotros ahí viendo otro tema. Pero bueno, por eso ahí me dio me trabe. Presidente, ¿diversidad sexual y convive? ¿Abre el módulo en Canacintra? Sí, fíjate que hemos estado nosotros trabajando mucho con los colectivos porque nadie los escucha, nadie los hace caso y ahorita la pandemia los hizo a un lado. Entonces, nosotros tenemos pláticas desde hace mucho tiempo, hicimos un conversatorio, los acompañamos con el Día Mundial del VIH, hicimos un conversatorio para que hubiera inclusión dentro de las empresas. Porque ellos tenían la idea de que el sector empresarial no los incluía. Y lo que acordamos en el conversatorio es que no es el sector empresarial. Son algunas personas que son los encargados de la contratación dentro de algunas empresas que son los que no tienen la sensibilidad para contratarlos. Pero no nada más a la gente con alguna preferencia distinta. Muchas, de repente, algunas personas se sienten amenazadas porque contratar a alguien que es más capaz, por ejemplo. O contratar a alguien que es más guapa, más guapo, más alto, más chico, más chaparro. ¿No es tema luego de discriminación, presidente? No, no, no. Esto es como, mira, yo te doy el ejemplo que la discriminación no existe en las instituciones. La discriminación existe en las personas. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Son personas. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Uno, entender que no es el sector empresarial contra la comunidad LGBT. Porque el sector empresarial no está en contra. No, pero si unas personas que son inversionistas. Entonces, no, 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 claro que no. Porque un inversionista no es el que hace la contratación de la persona, ¿no? Entonces, lo que sucede es, es como cuando estábamos jóvenes tú y yo, Pepe. Presidente, ¿qué hace usted? Te voy a decir. Usted da línea, da la instrucción de que... No, no, no. Y no se cumple. No conozco una sola empresa que dé línea para no incluir a gente con alguna... No, me refiero en ese sentido. Cuando no se cumple, que se tenga que incluir, que se haga esto o lo otro, y eso se cumple. Los tenemos que correr, ¿no? Y hacemos cambios, llamamos la atención y si no se van. Pero eso no sucede. A ver, te voy a hacer varios ejemplos. Uno, cuando íbamos a una discoteca, el dueño de la cadena era el que decidía quién entraba, ¿no? Y eso es lo que sucede de repente en algunas empresas. Si no tienen la sensibilidad y la capacitación para poder darle acceso a toda la gente para trabajar, entonces tenemos que sensibilizarlos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Una, es abrirles las puertas al sector empresarial, abrir la puerta de Canasintra a los colectivos y ya está hecho. Dos, desligar el tema del VIH con un tema de preferencia sexual. El VIH puede estar en la casa de la gente y no tiene que ver con la preferencia sexual. Hoy el VIH ha incrementado. ¿Por qué? Porque el marido y la esposa están en la casa y ahora tienen que tener relaciones que antes no tenían, en la mayoría de los casos. Entonces, esto es un tema de salud pública que tenemos que hablar directamente con nuestras familias. ¿Y qué sigue? Sigue una capacitación que le vamos a dar de forma gratuita a las personas de recursos humanos de las empresas para sensibilizarlos, pero también que se los vamos a dar a los integrantes de los colectivos. ¿Para qué? Para que todos estemos en el mismo canal. Y te voy a poner otro ejemplo, Pepe. Yo les decía, y lo dije públicamente, yo no sé cuál es el idioma, el lenguaje. Yo no sé si decirte gay, homosexual, trans, no sé si te ofende. Ya me dijeron que no, por eso lo puedo decir. Entonces, hay muchas cosas que no estamos comunicados, que no estamos capacitados y que tenemos que generar capacitación. Y ese es el siguiente paso que vamos a dar en vía de tener empresas sensiblemente incluyentes y, del otro lado, también tener personas que están capacitados, que entienden que, por ejemplo, en una institución educativa, digo, en una institución laboral, pues el de recursos humanos te tiene que llamar y te tiene que tratar de acuerdo a tu documento oficial, porque nos regimos por la ley, más allá de cómo te ves físicamente. Pues yo le reconozco, presidente, y se lo digo de verdad, y no porque esté aquí y le quiera dar la palmadita o demás, se lo digo de verdad, es eso. Su preocupación por el sector empresarial, su preocupación por la creación de fuentes de empleo y, por supuesto, la actualización, el estar constantemente allí buscando de hacer conciencia y ser un sector incluyente en todos los sentidos. Entonces, de verdad, y lo digo, pero también me queda claro, hay los casos, y por eso insisto, y usted también lo acepta. Son las personas, luego, las que hacen ver, en muchas de las ocasiones, mal a una empresa o a una institución. La discriminación no ha sido tan fácil luego erradicarla. Tienes toda la razón, Pepe. Y fíjate, de repente yo reconozco mucho a las mujeres y tú sabes que, es más, tú conoces mi equipo cercano, no son puras mujeres, pero de repente las mujeres, cuando se sienten amenazadas por otra mujer, no la contratan. Cuando los hombres se sienten amenazados por otro hombre, no lo contratan. Entonces, no tiene nada más que ver con un tema de diversidad sexual. Tiene que ver, de repente, si hay un hombre que va a contratar a un subordinado que tiene mayor capacidad, no lo contrata. Eso es discriminación y no tiene nada que ver con su sexualidad. Tenemos que transitar hacia una sociedad que sea mucho más madura, una sociedad que sea incluyente, no más, que sea totalmente incluyente, que sea madura y que aceptemos que puede haber gente mejor capacitada, que gente que piensa distinto, porque el hecho de tener gente que piensa distinto hoy en nuestros gobiernos, gente que piensa distinto y que no está dispuesto a moverse un ápice de dónde está, de dónde nos tiene. Hay leyes, presidente, para precisamente erradicar la discriminación, leyes para, valga el tema de inclusión y demás. Pero, ¿usted cree que hace falta legislar aún todavía en su tema? No, 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 yo creo que ya no hace falta legislar más. No se te vayan a escuchar y te vayan a poner 20 pluris más. No hace falta legislar más. Yo creo que hace falta que se cumpla la ley. Eso es lo único que hace falta en este país. Que se acabe la impunidad. Yo creo que el cáncer más grande ni siquiera es la corrupción, es la impunidad, que muchas veces va de la mano. Pero lo que acabamos de ver ahorita con el cierre de los negocios el domingo, ¿no? El cierre de los negocios el domingo, el sector formal acata, porque somos respetuosos de las instituciones, el sector informal no acata y sale un comunicado del municipio, del ayuntamiento, por el secretario del ayuntamiento, diciendo, observamos el incumplimiento. Ellos no están para observar. Se iban a observar que se vayan a un observatorio ciudadano, ¿no? Ellos están para hacer cumplir la ley. No tienen que sacar un... Debimos de haber operativos donde privilegiara la salud, donde estuvieran recorriendo y cerrando esos establecimientos o esos lugares informales que ni siquiera eran esenciales. Yo lo estuve denunciando en las redes. Y debieron de haber salido a hacer operativos. Y no salir un día después diciendo, pues como incumplieron, y observamos que incumplieron, se pusieron en riesgo vidas, y deberían de ser responsables por los contagios que hubo el domingo por no hacer cumplir la ley. Pues nuestro reconocimiento, de verdad, presidente, yo creo que esto que se acaba de hacer, de la instalación de este módulo para la detección de VIH, lo deberían de hacer donde quiera. Y no nada más para esto, para otros temas. Mira, me va a faltar tiempo, Pepe, porque yo me voy el 15 de febrero de Canasintra. Es mi último día. Ese día ya están convocadas las elecciones. Se nota la nostalgia. Se nota que todavía no llega el día. La verdad es que con mucho dolor, porque Canasintra ha sido gran escuela, y me ha dejado hacer muchas cosas, pero va a salir adelante Canasintra con la persona que llegue. Pero, fíjate lo que vamos a hacer. Hoy, ese módulo de detección de VIH va a ser itinerante. Y hoy ya está en una empresa, mañana va a estar en otra. Y así ya tenemos una jornada de siete empresas que abrieron sus instalaciones y que van a estar en cada uno de los días, 10 de la mañana, van a estar haciendo pruebas para sus trabajadores. Eso ya es un avance y no lo vamos a soltar. ¿Y no tiene en mente hacer las pruebas, en este caso, de COVID? Sí, pues mira, aquí el tema es un tema económico. Todavía son pruebas que salen muy caras, que no están tan disponibles todavía en el mercado, pero estamos abiertos para que, si hay algún laboratorio que quiera donarlas, si hay alguien que quiera darnos incluso un precio preferencial, donde podamos nosotros, como sector empresarial, hacer una aportación para que tengamos pruebas disponibles en nuestros trabajos, estamos totalmente abiertos. Y el punto es este, un laboratorio que nos dé el a costo, nosotros como sector empresarial convocamos a nuestras empresas para que hagan el pago y tengamos pruebas masivas, porque ya vimos que de otra forma estamos saturados. Entonces, ¿le apuesta la capacitación y, por supuesto, la conciencia de los empleados? Capacitación, concientización, inclusión, tenemos que estar todos metidos en esto. Estamos perdiendo empleos, Pepe, estamos perdiendo capacidad, el poder adquisitivo lo estamos perdiendo. Entonces, le estamos apostando, por supuesto, a todo. Necesitamos generar empleos. Hoy hay muchos que están preocupados por la política, ¿no? Hay muchos que están preocupados por el... en qué... dónde van a tener trabajo a partir del 7 de junio, ¿no? Después de las elecciones. Están preocupados por eso. Nosotros estamos preocupados desde hoy por hacer trabajo y no es una preocupación que nos salga ahorita. Es algo que hemos traído desde mucho tiempo en Genasintra. Los tres años que llevo al frente, estamos ocupados en generar empleo, en generar condiciones equitativas, en generar inclusión, en que las micro, pequeñas empresas que no tienen... que sí tienen voz, pero nadie los escuche, en darles esa voz. Estamos ocupados en eso desde todo el tiempo y así vamos a continuar en Genasintra. Pésele a quien le pese. ¿Algo más que hay que quedar presente? No, te agradezco mucho el espacio, Pepe. Te agradezco y a la gente que nos está viendo, decirles que el VIH es un tema de salud que no se ha erradicado, que hablen con sus familiares abiertamente del tema sexual y que trabajemos en la inclusión porque todo el mundo podemos erradicarla. Le agradezco al presidente de Genasintra en el estado de Michoacán, Abelardo Pérez Estrada, el haber aceptado la invitación a hablarnos de verdad de temas de interés y, por supuesto, de algo que luego no cualquiera se atreve. No siempre se atreve, ni es cierto lo que luego nos dice. Conciencia, capacitación, de verdad, híjole, esto de la discriminación y desigualdad y demás se tiene que erradicar, la tenemos que erradicar, pero tenemos que poner todo mundo nuestro granito de arena. Efectivamente, hay leyes, nada más hace falta que se cumpla. Pero bueno.